La Coordinadora de Trabajadores de la Educación no dejará el activismo hasta que se firme un documento que comprometa a gobierno federal a frenar la reforma educativa y la ley de coordinación fiscal, advirtió su dirigente Juan José Ortega Madrigal. Adelantó que su propuesta es ir a paros escalonados de labores para exigir solución al pliego petitorio-centista, es decir, ir de inicio a 12 horas sin clases, después parar por dos días y después no trabajar 78 horas para de ahí declarar el paro indefinido de labores. Pero esto se resolverá en Asamblea Representativa Nacional y esta es la propuesta que ha hecho ya la CENTE Michoacana. Será en ese espacio en que se decida la agenda conjunta con sus homólogos de las secciones sindicales democráticas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Estado de México, que serán dadas a conocer este lunes. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela.